Esta conferencia comenzará a grabarse. Significa que para obtener energía se queman grasas, hidratos de carbono y proteínas mediante el consumo de oxígeno. Es la clave, este consumo de oxígeno es la clave para aeróbico. Para incrementar o mantener esta resistencia es muy importante realizar con regularidad y supervisión ejercicios que involucran al sistema cardiorespiratorio. Son ejercicios globales. Bueno, los beneficios de la resistencia aeróbica en personas con esclerosis múltiple están ampliamente estudiados. Y entre ellos se encuentran la mejora de la capacidad cardiovascular y de la capacidad respiratoria que junto con la mejora de la fuerza muscular en extremidades superiores e inferiores disminuye notablemente la fatiga. Además se ha evidenciado que hay una mejora en la velocidad y en la capacidad de marcha y una mejora del estado emocional disminuyendo también la percepción de discapacidad. Bueno, ¿cómo se entrenó la resistencia aeróbica? Muchas veces nos vamos a poner y decimos y ahora ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, siempre que vayamos a hacer un entrenamiento tenemos que tener en cuenta cuatro puntos clave que son la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. La frecuencia hace referencia al número de veces por semana que lo vamos a practicar. En este caso son cuatro o cinco días por semana. En cuanto a la intensidad vamos a trabajar a intensidades moderadas. ¿Y qué es esto de moderado? ¿Cómo sé yo que realmente estoy trabajando a una intensidad moderada? Bueno, tenemos una fórmula muy sencilla para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Y esta frecuencia cardíaca máxima teórica que es individual se calcula restando 220 menos la edad. Por ejemplo, para una persona de 40 años su frecuencia cardíaca máxima serían 180 pulsaciones por minuto. Y una vez hemos calculado esta frecuencia cardíaca máxima tenemos que hacer la cuenta entre el 60 y el 80%. En este caso el 60% de 180 son 108 y el 80% de 180 son 144. Pues esta persona va a trabajar entre 108 y 144 pulsaciones por minuto. Y estas pulsaciones al final se pueden medir con un pulsiómetro que muchas veces viene incorporado en un reloj. Y que también se venden dispositivos que son económicos. Para personas que tengan mucha fatiga o que sean de mayor edad. Este porcentaje se puede bajar entre el 50 y el 65%. Además en rehabilitación utilizamos una escala que es la escala de Borg. Borg, como podéis ver va del 0 al 10 y es sobre la percepción subjetiva del esfuerzo. Siendo 0 un reposo absoluto y siendo 10 el máximo ejercicio que se puede realizar. Entonces para estar en una intensidad moderada nos encontramos entre un 3 y un 5. Y esto se traduce en que somos capaces de hablar mientras realizamos el ejercicio pero a un ritmo agitado. Cuando ya no somos capaces de hablar estamos en altas intensidades que por el momento no serían recomendables. En cuanto al tiempo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 150 minutos por semana. Que si los dividimos entre los 5 días que os comentaba antes nos llegarían a unos 30 minutos al día. Quizá alguno de vosotros me diga que no puede llegar a estos 30 minutos al día por cuestiones de fatiga. Bueno, entonces estos 30 minutos se podrían dividir en 3 bloques de 10. Es a partir de los 10 minutos cuando el sistema cardiovascular realmente comienza a trabajar. Y podríamos repartirlos a lo largo del día. Por ejemplo, un bloque a la mañana, al mediodía, un bloque después de comer. Serían 3 bloques de 10 minutos. En cuanto al tipo, como decía antes, tienen que ser ejercicios que impliquen al sistema cardiorrespiratorio. Ejercicios globales como pueden ser la bicicleta, un ergómetro de miembro superior o de miembro inferior. Que las personas que venís a ADEMI son las máquinas que tenemos en ADEMI, los ergómetros. Natación, aeróbico acuático, marcha, nordic walking, carrera o baile. Ejercicios generales o globales. En cuanto a las recomendaciones generales, como ya os adelantaba, personas con altos niveles de fatiga que quizá no puedan llegar a estos tiempos estipulados, comenzarán con actividades de la vida diaria. Que son, por ejemplo, el aseo o la alimentación. Y progresarán hacia actividades funcionales, como pueden ser, por ejemplo, bajar a comprar el pan o estar cocinando. Cuando se puedan realizar sin fatiga, se empezarán a hacer bloques de 10 minutos. Y desde luego, que si no somos capaces de llegar a esos 10 minutos, empezaremos con el mínimo posible con la idea de ir avanzando. Nuestros entrenamientos tienen que contar con una fase de calentamiento, de trabajo y de enfriamiento. Siendo la fase más larga la fase central de trabajo, entre ese 60 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima. El programa debe estar supervisado por un profesional, que puede ser bien un fisioterapeuta o un licenciado en actividad física. Y es necesario consultar con el médico en caso de patologías asociadas. Que pueden ser cardiovasculares, respiratorias, articulares. Y también consultar en caso de que aparezca dolor durante la ejecución del ejercicio. Sería necesario consultarlo. Bueno, ¿y cómo puedo progresar mi entrenamiento? A veces nos encontramos con que nos decís, jo, pues ya he llegado al límite porque la verdad que no noto nada, no me cuesta. Siento que ya no estoy haciendo nada. Entonces, es el momento de progresar el entrenamiento. ¿Y cómo se debería progresar este entrenamiento? En primer lugar, se aumenta el tiempo de ejercicio, que como decía antes, llegaríamos a esos 150 minutos, que son prorrogables hasta 300 a la semana. Y una vez que se haya aumentado ese tiempo de ejercicio, lo que se va a aumentar es la carga de trabajo. ¿Y yo cómo puedo aumentar la carga de trabajo? Pues aumentando la velocidad o aumentando la resistencia. Y con resistencia me refiero, por ejemplo, en la bicicleta, pues a la fuerza que tengo que hacer contra los pedales. O cuando estoy nadando, quizá ponerme lastres en los tobillos. Algo que me haga subir la intensidad. Entonces, nos podría quedar 300 minutos a la semana de actividad moderada o 150 minutos de actividad intensa. Hasta aquí, hemos visto métodos de entrenamiento continuos. Que como os muestro en esta gráfica, esto significa que desde que empiezo a hacer el ejercicio hasta que acabo, no hago ninguna pausa. Como veis, hay una fase más baja en la que es el calentamiento. Luego una fase estable, que en este caso se encuentra entre el 50 y el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima que os explicaba antes. Y después una fase de enfriamiento, pero en ningún momento hago ninguna pausa. Podría progresar hacia métodos interválicos. Seguramente habréis oído hablar del interval training. Bueno, pues el interval training, os lo muestro aquí, consiste en hacer picos de alta intensidad. Que como veis, roza el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y después se hacen unos periodos de pausa incompleta. Hasta que se vuelve a iniciar otro ciclo de alta intensidad. Esto ya es un nivel muy avanzado y yo siempre os recomendaría que empezaseis con métodos de entrenamiento continuo a una intensidad moderada. ¿Y qué nos dice la evidencia científica? Bueno, la evidencia científica avala lo que estoy contando. Ya que en numerosos estudios propone protocolos. Siempre hay intensidades moderadas entre este 60 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y muestra beneficios en las características contractiles del músculo, beneficios psicológicos, en la capacidad de marcha, disminución del dolor y en la fatiga en personas con esclerosis múltiple. Además, contamos con evidencia científica en otro tipo de patologías neurológicas no progresivas como podría ser el ictus. También propone unas frecuencias de entrenamiento, en este caso del 70% de la frecuencia cardíaca máxima, con beneficios similares en la mejora del equilibrio, de la capacidad de marcha, en la capacidad sensiomotora y psicológica y disminución de la espasticidad. Vale, y ahora yo seguiré hablando de la fuerza. Entonces, ¿la fuerza qué es? La fuerza es la capacidad que tiene un músculo para producir una tensión al activarse, sería al contraerse, a una velocidad o a un tiempo determinado. Entonces, podemos diferenciar tres tipos de fuerza. Tenemos la fuerza máxima por un lado, la fuerza potencia y la fuerza resistencia. Entonces, la fuerza máxima sería la mayor resistencia posible, la mayor fuerza que podemos hacer, el máximo de peso que podemos levantar. La fuerza potencia es el tipo de fuerza que está relacionado con la velocidad. Entonces, a una velocidad mayor, la cantidad de fuerza que podemos hacer. Por ejemplo, si os imagináis un futbolista, en el momento que va a hacer un chute, cuando mayor velocidad tenga o más rápido sea el movimiento que haga con la pierna, más fuerte va a salir la pelota. Eso sería una fuerza potencia. Y por último tenemos la fuerza resistencia, que al igual que la fuerza potencia está relacionada con la velocidad, la fuerza resistencia está relacionada con el tiempo. Estaríamos ante una resistencia ligera, un peso ligero, pero es que sí que intentamos mantenerlo durante un tiempo. Por ejemplo, la máquina de remo que solemos ver, es una resistencia que es ligera, que es llevadera, pero intentamos aguantarla durante un periodo más largo de tiempo. ¿Los beneficios que podemos obtener trabajando la fuerza? Por un lado estaría la mejoría de la función respiratoria, cardiovascular, la mejora de la condición física, coordinación, equilibrio. Y esto nos llevaría a una mejoría de la habilidad funcional y esto está totalmente relacionado, como vosotros sabéis, con la marcha y el nivel de fatiga. Y aparte de estos beneficios fisiológicos, también tiene mucho impacto tanto en la gestión del dolor, en los trastornos de sueño, en el estado de ánimo y el sentimiento ese de bienestar. ¿Cómo se entrena la fuerza? Tal y como os ha comentado Sofía, en la resistencia, con la fuerza también tenemos que tener cuatro puntos en cuenta. Por un lado la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. La frecuencia la trabajaremos entre dos o tres sesiones a la semana, siempre días que no sean consecutivos. La intensidad sería dos o tres series y entre ocho y diez repeticiones. Y el tiempo que le dedicaremos será entre 20 y 30 minutos. Los tipos de ejercicios que haremos serán tanto utilizando los pesos libres o bandas elásticas o pesas o lo que tengamos a mano. Antes de iniciar cualquier entrenamiento de fuerza, siempre recomendamos un periodo de 10 o 10 minutos de ejercicio cardiovascular. Algo para entrar en calor, que decimos. Por ejemplo, si sabemos que vamos a trabajar la fuerza de brazo, pues intentaremos hacer un ejercicio de remo. Si sabemos que vamos a trabajar fuerza de pierna, pues intentaremos hacer algún paseo, hacer algo de cinta o algún ejercicio de pierna. Para calentar, para poner un poco el cuerpo a punto. Y recordar que sobre todo en esclerosis múltiple entrenamos la fuerza resistencia, que es esa que os he comentado antes. Que es una resistencia ligera, pero que la intentamos mantener durante un tiempo. Ahora, a continuación, os muestro un ejemplo de una rutina que podemos utilizar, por ejemplo, aquí en ADEMBI. Entonces, al principio de la tabla, que no se vea así muy claro, pero os iré explicando. Al principio de la tabla se recomienda, pues eso es lo que os decía, entre 10 y 15 minutos de calentamiento. Y luego hay una serie de que haremos 20-30 minutos, 20-25 mejor, a diferentes ejercicios. La tabla que os propongo aquí como ejemplo, como veis a mano derecha que pone abdominales, brazos, lumbares, piernas, cadera, brazos, lumbares, piernas. Son diferentes ejercicios que en esta tabla, por ejemplo, trabajan todas las partes del cuerpo, la mayoría de las partes del cuerpo. Luego podríamos hacer una tabla específica para pierna o una específica para brazo. Pero bueno, entonces, al tener diferentes ejercicios destinados a diferentes partes del cuerpo, las repeticiones serán menores. Y sí que hacemos hincapié ahora también en este tipo de entrenamiento, en este tipo de tratamientos, a los descansos. Después de cada ejercicio, siempre paramos, hacemos una pausa. La siguiente diapositiva es también la evidencia científica que hemos estado mirando, preparando esta presentación. Lo más actualizado posible, el que estaban hablando, que es lo último que se había estudiado. Y tal y como os he mostrado anteriormente, todos los estudios hablan de ello, de series de 1 a 3 y repeticiones entre 8 y 15. Luego aquí os muestro un término, que es el término de RM, que no sé si alguno de vosotros igual os suena de haber escuchado por ahí. Entonces, yo os voy a dar cuatro pautas para intentar explicaros lo que es el RM, sobre todo para que os suene. Tal y como os ha dicho Sofía, que para trabajar la resistencia tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca máxima de cada uno. En fuerza, para trabajar fuerza tenemos que tener en cuenta el RM de cada uno. Entonces, el RM es la fuerza máxima que puede hacer una persona para levantar un peso máximo. Lo cual sería, yo os pongo un ejemplo que se ve muy... Raquel, algo está pasando con el sonido. No sé, no sé qué es... Raquel, 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 perdona. Raquel, 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 Raquel Yo creo que a partir de ahí es cuando te has quedado como congelada. Vale, disculpad, que son los problemas de conexión. Entonces, lo que estaba diciendo era lo que es una RM. Lo que antes Sofía os decía, que la resistencia, tenemos que saber cada uno la frecuencia cardíaca máxima para trabajar la intensidad y para hacer una progresión. En fuerza lo que tenemos que calcular todo el mundo es una RM. También que deciros que la RM siempre lo va a calcular un profesional cualificado para ello. Que aquí en ADEMI lo hacemos los fisios o lo haría un CAFIT, por ejemplo. Entonces, lo que es una RM. Yo si quiero calcular RM de un bíceps, que el bíceps es el músculo que hace este gesto, que estira y dobla el brazo. Entonces, lo que haría es en mi mano colocaría un peso, colocaría un kilo. Entonces, haría el movimiento una sola vez. Y si soy capaz, aumentaría el peso. Pondría dos kilos. Haría una sola vez. Pondría tres kilos y otra vez. Y así progresivamente iría aumentando el peso. Imaginaos que llega un momento que me ponen una pesa de 20 kilos y no soy capaz de hacer todo el movimiento entero. Entonces, mi RM será 19 kilos. Porque con 19 kilos yo podía hacer todo el movimiento. Y con 20 no soy capaz. Entonces, 19 será mi RM. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tal y como os muestro en esta diapositiva, la fuerza que trabajaremos nosotros siempre será entre 60 y 80% de intensidad. Entonces, si mi RM de brazo, de bíceps, por ejemplo, son 19, eso quiere decir que no moveré nunca más peso de 10-11 kilos. Más o menos es para que os hagáis un poco a la idea o que suene lo que es el RM. Pero siempre ya os lo recuerdo otra vez que esto siempre lo calcula un profesional cualificado para ello. Vale, aquí os muestro la progresión de entrenamiento de un último estudio que hemos encontrado. Y tal y como os he estado diciendo durante estas diapositivas, pues bueno, primero se hace un calentamiento de 5 minutos, cardiovascular. Luego la frecuencia sería 3 sesiones por semana. Y la intensidad al 60 RM, que será una intensidad moderada, el ejemplo que os he puesto anteriormente. Y siempre jugaremos entre 1 y 3 series y entre 8 y 10 repeticiones. Raquel, vuelves a tener problemas con el sonido. Raquel. Vamos a ir progresando poco a poco. Iremos haciendo más series. Raquel, perdona. Raquel. Raquel. Vuelves a tener problemas con el sonido. Raquel. Ahora vuelve, a ver. A ver, ahora parece que vuelve. Sofía, puedes pasar. Va, ya estoy, ya estoy otra vez. Ah, digo que, Raquel, ¿me oyes? Ya lo siento. Ah, ah. Vale. Vale, lo voy a hacer, lo voy a cambiar de ordenador un segundo, ¿vale? Vale. Igual mientras Sofía... Sofía, si puedes ir explicando los tipos de ejercicios... Mientras ella ha cambiado de ordenador. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como comentaba Raquel, ¿qué tipo de ejercicio vamos a hacer? Vamos a intentar hacer ejercicios que engloben grandes grupos musculares, tanto de miembro inferior como de miembro superior. A continuación, expongo una serie de ejercicios. En primer lugar, está la sentadilla típica, ¿vale? Que se puede hacer tanto libre como contra la pared. Es un ejercicio que aquí recomendamos muchísimo. En segundo lugar, es un ejercicio que combina equilibrio con flexores de cadera. Se puede utilizar con o sin peso. Por ejemplo, podríamos colocarnos quizá ese lastre en el tobillo si queremos aumentar la intensidad. Otro ejercicio es el de abductores de cadera. En este caso es con una goma elástica, pero bueno, podría ser con goma, sin goma o podría ser también con un lastre, ¿sí? Para estabilizar cadera. También se presenta flexores de cadera otra vez boca arriba. Y luego, para miembros superiores, hacemos una apertura simple, apertura al frente o hacemos el típico ejercicio de bíceps, ¿vale? Alternante. Entonces, en este caso, se utilizan materiales, pero puede ser con peso libre o podría ser también con cosas que tengamos por casa. No es necesario comprarnos unas pesas específicas con algo que tengamos en casa. En el confinamiento hemos aprendido que de todo hacemos uso. Por ejemplo, una botella llena de agua podría ser suficiente o botellas llenas de cualquier cosa que le dé algo de peso. Sí, no es necesario tampoco tener un gran equipamiento. Vale, Sofía, igual puedo seguir, si te parece. Vale, sí. Gracias. Vale, entonces la recomendación es para la hora de trabajar la fuerza. Al igual que para trabajar la resistencia, personas con patologías cardiovasculares siempre, siempre consultar al médico antes de cualquier entrenamiento. ¿Vale? Todos los programas estos de fuerza y de cualquier entrenamiento siempre tienen que ser, tienen que tener una adaptación continua. No todo el mundo estamos igual durante todo el periodo del año, ¿vale? Entonces, si tenemos meses que estamos más bajitos, entonces todo el programa de entrenamiento de fuerza se va a adaptar siempre a tal y como estemos. Como os he dicho, son programas individualizados y personalizados. Siempre tenemos en cuenta las capacidades y las limitaciones de cada uno. Tal y como os ha comentado justo Sofía en la diapositiva anterior, no nos hace falta grandes materiales, ni pesas, ni barras, nada de esto. Con cosas que tenemos en casa, tranquilamente podemos enseguida tener unas pesas, con unas latas de conservas, con unas botellas llenas de arena o lo que sea. Eso ya es suficiente en un principio. Pasaremos de ejercicios simples a más complicados. Primero siempre damos importancia a aprender bien el movimiento para que no haya ningún riesgo de lesión ni nada. Luego poco a poco, a medida que vayamos complicando, a medida que vayamos progresando, podemos añadir ejercicios de estabilidad o de coordinación. Primero se empieza haciendo ejercicios solo con un miembro y luego podemos añadir segundo miembro. Y luego aquellos individuos con escaso ningún déficit motor, los parámetros que os he comentado siguen siendo iguales. Entre uno y tres bloques o series y entre 10 y 15 repeticiones y dos o tres días a la semana no consecutivos. Todo el mundo tendría que seguir las mismas pautas. Las barreras que nos encontramos, tanto para trabajar la resistencia aeróbica o para trabajar la fuerza. Por un lado la fatiga, que tanto conocéis vosotros. Como siempre decimos aquí en ADEMBI, más no es mejor. Entonces, respetar siempre vuestro umbral de fatiga, permitiros los descansos, fraccionar siempre todos los entrenamientos. Al igual que os ha dicho Sofía, en un entrenamiento de 30 minutos de resistencia puede fraccionarse en 10 minutos. Con la fuerza puede pasar, podemos hacer lo mismo. En vez de hacer 20 minutos seguidos, podemos trabajar a la mañana 10 minutos y a la tarde otros 10. Más no es mejor, recordad. La sensibilidad al calor. Como sabemos, en el momento que hacemos ejercicio físico, la temperatura corporal aumenta. Por eso es importante siempre hidratarse antes, durante y después. Aquellas personas con más disminución de la movilidad o alteración del equilibrio y de la coordinación, intentar que cualquier ejercicio que hagáis de fuerza, sobre todo, hacerlo en un entorno seguro. Que no haya mucho inmobiliario alrededor. Personas con problemas de visión, intentar hacerlo en una sala que no haya tampoco mucho contraste de luces. Intentar aprovechar la luz natural, hacerlo mejor por la mañana. Y evitar aquellos ejercicios que requieran también de muchos reflejos. Normalmente ejercicios de pelota. Siempre podemos adaptar y individualizar cada programa. Y por último, aquellas personas con problemas intestinales y vesicales, evitar tomar té, café, tabaco, todas estas sustancias irritantes. Intentar evitarlas o tomarlas antes de los entrenamientos. Y en caso de que sea necesario, los colectores se utilizan sin ningún problema. Y para estos problemas intestinales y vesicales, la hidratación también va muy bien. Y es importante, sobre todo durante el entrenamiento. Cada vez se nos olvida. Entonces, ya para resumir y para ir concluyendo esta charla. Mensajes que queremos que os quedéis para casa. ¿Qué hemos aprendido? ¿Vale? Por un lado, importante, que es posible y debemos trabajar la resistencia y la fuerza de las personas con EM. Que siempre tiene que ser un trabajo supervisado e individualizado. Se trabaja a intensidades moderadas. Lo que os hemos comentado, tanto la frecuencia cardíaca máxima como el RM, siempre a una intensidad moderada. Y las progresiones siempre tienen que ser graduales. Acordaros de que más no es mejor. Y por último, aquí os mostramos una diapositiva animándoos a todos, tanto a entrenar la resistencia como la fuerza. Y si es con nosotros, mucho mejor. Y que aunque ahora os parezca difícil, que eso no significa imposible. Que con ayuda sí que es posible. ¿Vale? Entonces, ahora nada, nos quedamos a disposición si tenéis alguna pregunta, sugerencia, comentario. Muchas gracias, chicas. Yo sí que tengo algunas preguntas que me han ido viniendo directamente. Y que si os parece, os las vamos formulando. Y contestáis. Bueno, quien vosotros, cualquiera de vosotras consideréis puede ir contestándolas. Una vez ya mecanizados los movimientos de un ejercicio, ¿qué es más correcto? ¿Concentrarse en esos movimientos o meter otra actividad, como música, por ejemplo, para distraer la mente? Hombre, pues yo, no, Sofía, contesto yo a esta. Hombre, una vez ya has mecanizado, ya has automatizado el movimiento, puedes jugar con las dos partes, Carmele. Por un lado sí que puedes meter música, porque probablemente ya cuando estás prestando atención a la música, el ritmo que vas a seguir en el movimiento será diferente. Entonces probablemente el movimiento ya será diferente. Vale, puedes jugar tanto con eso, pero ya al momento que ya automatices incluso con la música o teniendo una conversación con otra persona, entonces ya sí que cambiaríamos de ejercicio. Pero eso cuesta, o sea, solo hace falta que lo probéis vosotros también. Cuando estás haciendo un movimiento sin hablar o sin escuchar música, lo hacemos de una forma muy automática y lo automatizamos seguido, pero si lo intentáis hacer exactamente lo mismo, o con una canción lenta, rápida o de rock, o hablando con alguien al lado, ya cambia la dificultad. Entonces yo creo que se puede jugar en las dos partes. También hay otra persona que pregunta si se puede trabajar la fuerza teniendo espasticidad. Sí, yo rotundamente sí. No sé mi compañera Sofía de qué opina, pero sí. No le he escuchado, perdón, no le he escuchado muy bien a Cármela, pero creo que la pregunta es si se puede entrenar la fuerza con espasticidad. Sí, sí, sí. Si una persona tiene el síntoma de la espasticidad, a ver si puede trabajar la fuerza. Sofía, empieza tú si quieres. Sí, desde luego que puede y debería trabajar la fuerza. Además, cada vez se están haciendo más protocolos en los que se muestra que el trabajo de fuerza, protocolos de fuerza ayudan a la espasticidad. Entonces, rotundamente sí, se deberían trabajar ejercicios de fuerza. Sí que es cierto que deberían de ser guiados e individualizados. No podemos hacer generalidades. Cada persona es diferente y los patrones de espasticidad de cada persona también son diferentes, pero sí se debe trabajar la fuerza. Y pensar que al final el cuerpo, yo siempre digo, trabaja como en armonía. O sea, cuando se contraen unos músculos se relajan otros. Entonces, podemos conseguir contraer una musculatura para poder relajar otra. Entonces, con esa baza podemos jugar también para trabajar la fuerza. Pero tal y como dice Sofía, siempre un programa individualizado y por eso es importante que haya un profesional al lado. Al final, normalmente cuando vemos la espasticidad vemos que está muy duro, que no se puede mover, que no podemos estirar. Pero eso no significa que tenga mucha fuerza. Al final, un músculo para tener fuerza lo que tiene que tener es un tono normal. Ni un músculo que está muy atrofiado ni un músculo muy espástico. Son músculos tanto el atrofiado como el espástico a los que les falta esa fuerza. No están en sus condiciones idóneas para la contracción. Entonces, que esté duro no significa que sea fuerte. Desde luego que no. Son músculos, además, débiles. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más. ¿En la asociación se hacen planes de entrenamiento en casa? Sí. O sea, sí que cada vez que un usuario nos pide, por ejemplo, que alguien que haya comprado un ergómetro vaya a comprar una cinta, vaya a comprar una elíptica o que esa agencia o unas pesas o lo que sea y nos dice que no, a ver si le podemos poner un plan o un programa de entrenamiento, se hace. Incluso se hace luego un seguimiento. Se le propone un plan, se ve las capacidades y las limitaciones que tiene esa persona, se le enseña bien los ejercicios en el gimnasio aquí en el centro y luego va ejecutando el programa en su casa. Y desde ADENVI hacemos un seguimiento de ese programa que hemos pautado para ver si hay alguna dificultad o hay que modificar algo. Hay otra pregunta, esta aparece en el chat y dice Buenas tardes, he adquirido una cinta para caminar en casa y ya llego a 15 minutos, unos 620 metros según el día. Cuando acabo, estoy un poco fatigada, pero después noto contracturado un glúteo. No sé si es espasticidad. Continúo con el ejercicio o debo descansar, pues a pesar de hacer estiramientos, noto la carga. Bueno, probablemente hay dos factores. Uno es el de la fatiga y otro es el del dolor, que probablemente se te contractura el glúteo porque el cuerpo tiene una biomecánica bastante precisa. Entonces, cuando se altera esa biomecánica, normalmente aparecen dolores, dolores musculares. Entonces, estaría bien ver realmente cómo caminas, cómo es tu patrón de marcha para ver si se puede hacer algo en cuanto a estabilizaciones o se puede corregir algo para que puedas continuar sin dolor. Al final el dolor es limitante y te va a hacer parar. Entonces, está muy bien esos 15 minutos porque ya superas ese bloque de 10 y está fenomenal que vayas progresando, pero sí que sería interesante ver por qué te duele. Porque probablemente sea que haya una alteración en tu patrón de marcha que hace que se te contracture y quizá con un buen análisis podamos darte alguna solución. No sé si te respondo a la pregunta, pero bueno, un factor es la fatiga y para eso es seguir entrenando. Desde luego que sí, hay que dar periodo de descanso, pero en caso de dolor estaría bien evaluar por qué se te carga. Probablemente sea por una debilidad o por una alteración de cómo caminas. ¿Puede cambiar el curso de la enfermedad? Hombre, el curso de la enfermedad yo diría que no. O sea, no hay evidencia respecto a ello, pero por ejemplo, la sintomatología sí. O sea, aquí en ADENVI lo que pretendemos es buscar sobre todo el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Todas las presentaciones, la presentación que os hemos mostrado, todos los beneficios que obtenemos, tanto trabajando la resistencia aeróbica como la fuerza. Entonces, toda la sintomatología, ¿no? Reducir el dolor, encontrarse mejor, los trastornos de sueño, todo eso al final nos ayuda. Yo creo que eso ayuda a tener una mejor calidad de vida, que es el objetivo principal que todo el mundo tenemos. O sea, incluso nosotros cuando hacemos deporte, ¿por qué lo hacemos? Para sentirnos mejor. Cuando mejor te encuentras, subes escaleras y te fatigas menos, o puedes coger las bolsas del supermercado y los puedes coger sin problema. Al final son pequeños detalles que yo creo que te llevan a encontrarte mejor. Sí, tal y como dice Raquel, al final, bueno, vosotros mismos muchas veces experimentáis que cuando sois capaces de hacer más de jardín, vais cogiendo fondo, vais cogiendo fuerza, os encontráis mucho mejor. Os encontráis mucho mejor. Después del confinamiento también se ha visto que ese periodo de inactividad, pues que estamos más flojos. Entonces, bueno, la sintomatología sí mejora. Y bueno, la evidencia lo avala, desde luego. Hay otra pregunta. ¿Por qué el dolor desaparece a veces al movimiento? ¿No sería al revés? Bueno, al final el cuerpo está preparado para moverse. El cuerpo está diseñado para el movimiento. Al final la inmovilidad lo que produce son atrofias, puede producir rigideces. Y son esa falta de movimiento la que muchas veces nos produce esas molestias, que a veces son molestias musculares, son molestias articulares. Entonces, al final el movimiento es libertad para el cuerpo. Es estimulación muscular, es estimulación circulatoria. Y bueno, a nivel fisiológico se producen una serie de reacciones que hacen que disminuyan los factores que favorecen el dolor. A nivel de fisiología va un poco más allá, pero sería que el movimiento y el ejercicio ayuda a eliminar sustancias que producen dolor. Hay otra pregunta. ¿Puedo realizar actividad física cuando estoy con un brote? ¿Tengo que esperar? ¿Qué debo hacer? Yo si estás justo en el brote o después del tratamiento, con el tratamiento farmacológico sí que esperaría. Sobre todo porque el cuerpo todavía se está regulando, se está como volviendo a encontrar esa estabilidad. Entonces, siempre recomendamos esperar, pausar un poco, que volvamos a recolocarnos y luego ya empezar con la actividad física. Entonces, yo sí que cuando una persona está en brote, siempre recomiendo que no, no sé, Sofía, qué opina, pero prefiero esperar a que la persona se vuelva a encontrar bien o que baje todos esos niveles y luego ya arrancar. Sí, desde luego no le voy a meter grandes ejercicios, no va a ser un ejercicio de alta intensidad. Sí que es cierto que antes la tendencia era en momento brote manos fuera, no hacemos nada. Y bueno, ahora sí que es cierto que pacientes que a lo mejor han estado con corticoide, bueno, sí les recibimos en fisioterapia, sí que hacemos sesiones de fisioterapia, pero desde luego una intensidad muy suave. No haríamos ejercicio, pararíamos un poquito, continuar un poco con esa vida normal y recuperándonos, lo que decía Raquel, vamos a regularnos y una vez nos encontremos mejor, ahí vamos a meterle más intensidad. Bueno, no aparecen de momento más preguntas. Como estamos 23 personas, os invito, si alguien se atreve a abrir el micrófono y hacerla de viva voz. Y si no, os invito a Raquel y a Sofía, si nos podéis, como conclusión, decir tres cosas cada una y esperamos a ver si... Está María Teresa, que sí. Ah, perdón, es que no le... Ah, mira, sí, María Teresa, anda, ahora veo, sí, pues adelante. Adelante. A ver, mira, yo tengo 62 años y pregunto si requiere alguna adaptación especial la edad. Hola, María Teresa, me alegro de verte lo primero. Yo también. 62 años. O sea, alguna cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las cosas de impacto, ¿vale? Sobre todo por los temas de la densidad ósea, osteoporosis, todo esto sí que tenemos que tener en mente, a partir de los 58, 60 años, ya dice la evidencia. Entonces, todos estos deportes que son de impacto, el estepo, ¿no? O correr y todo esto sí que intentamos evitarlo. ¿Vale? Y eso sí que te diría que un poco apartar, pero bueno, pasear o hacer elíptica o bicicleta y todo esto, eso no hay ningún problema. Sobre todo las cosas de impacto. María Teresa, yo soy las primeras que quitaría. Y beneficiar, perdona, ahora te dejo hablar. Y lo que sí que te diría bien, la piscina. Sobre todo, tú piensas que la piscina es donde quitamos todo el impacto, todo el factor de la gravedad. Entonces, ahí sí que realmente podéis hacer todo tipo de ejercicios, tanto de resistencia como de fuerza, sin ningún riesgo absolutamente. Yo tengo un problema grande con el impacto. Lo tengo muy claro. Me duele cada pisada, vamos. Pero la elíptica tiene algo de impacto, ¿no? Digo, nivel muy bajo. En principio, si la elíptica la pones a una resistencia baja, no hay ningún impacto. O sea, no debería haber. Se recomienda incluso a personas con osteoporosis y no hay ningún problema. Siempre que eso, que sea un movimiento que controles tú, que no te controle la propia máquina. Y utilizando de una forma correcta, no saltando ni nada, sino llevando el movimiento que te produce la elíptica. Pero no habría problema. Pues nos vemos. Eso espero. Cuídate. Gracias, María Teresa. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, os invito a que de una manera breve nos repaséis unas pequeñas conclusiones y si mientras surge alguna otra cuestión, la vamos resolviendo. Y si no, enseguida ya damos por finalizado. Adelante. Gracias. Bueno, yo enfatizar la importancia de hacer ejercicio físico es fundamental. Es fundamental. Sí que me gustaría recalcar eso, que muchas veces nos encontramos con que nos preguntáis a veces ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio, y que es muy interesante darle el valor a esa parte de resistencia. Que no tiene que ser con grandes materiales ni con grandes homes, no tengo bicicleta en casa. Bueno, pero quizá puedes ir a un polideportivo municipal a la piscina o quizá puedes dar un paseo. Es decir, intentar adaptarnos con poco. No son grandes materiales para realmente poder hacer ejercicio. Y los beneficios se notan. A nosotras nos contáis cuando, lo que os decía antes, cuando hacéis un entrenamiento, cuando vais ganando fuerza, cuando vais ganando fondo, os encontráis mucho mejor. Entonces, desde luego, desde aquí, animaros. Cualquier dificultad que os pueda surgir, siempre vamos a poder haceros un asesoramiento. Intentar adaptar. Que quede claro eso, que nos adaptamos. Hay que adaptarse. Es individualizado, pero cada uno, en función de diferentes factores, puede hacer ejercicio. Bueno, sí, yo animaros, desde luego, a entrenar. Yo, por un lado, como dice Sofía, animaros y, sobre todo, quitaros el miedo. O sea, todas las preguntas que tengáis, dudas, o lo que sea, nosotros estamos aquí, estamos a vuestra disposición. Pues tal y como me comentaba María Teresa, pues si puede hacer elíptica, si no, preguntarnos. O sea, que no os dé ni pereza, ni miedo, ni nada. Incluso es frecuente y siempre pasa. Cuando empezamos a mover el cuerpo, me parece los dolores. Es típico, nos pasa a todo el mundo, pues preguntar. O sea, no dudéis en contactar con nosotras y seguro que encontraremos el ejercicio que os va bien. Seguro. Vale. No sé si tenéis algo más que añadir. El seminario yo creo que ha sido muy completo. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, aún está a tiempo. Y si no, bueno, pues es que ricasco Raquel y Sofía y a todos por asistir. Seguiremos con estos seminarios online para los que además estamos abiertos a que nos propongáis los temas que os interesen. Y como siempre en Adembi, estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias a todos y si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima. Es que ricasco. Es que ricasco. Gracias. Es que ricasco, chicas. No, no, vale. Agur. 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 Es mi pequeñín. Venga, chicas. Agur, Amaya. Agur. Agur, Amaya. Agur, chicas. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Agur. Gracias por ver el video.